Hola amigos, el día de hoy nos vinimos a Sololá a darle una deliciosa degustación de jugo de naranja Chabás a todas las personas de esta hermosa comunidad. Lo que ellos no sabían es que llevaba un ingrediente secreto. Les invito a ver la reacción. Naranja es exportado, viene de otro país. Ustedes nos digan del 1 al 10 qué les parece. Si gusta lo prueban. Está ácido, yo veo que está como amargo por la cara que hizo. Al vinagre. ¿Sabe a? Al vinagre. Es jugo de naranja, 100% natural. Ya, ya, ya está. Echale otra probadita para que lo siento mejor es que no es vinagre, es jugo de naranja. Fermentado, dice usted que está. Ya está fermentado. ¿Seguro por el viaje que obtuvo y demás porque es exportado? No, del 1 al 10, ¿qué calificación le da a usted? Un 1. ¿Qué le parece? O sea, es una nueva introducción, afrodisíaco, es un antidigestivo para la vista, para el corazón. Tiene un montón, un montón, un montón. Está ácido, muy ácido. Entonces, usted le pondría que más disolve de azúcar, un producto diferente. ¿Qué le pondrías? Cuénteme. Un poco de azúcar. ¿Un poco de azúcar? Y aparte del azúcar, ¿qué le daría como para que quede ya un jugo de naranja 100%? Un poco de agua, echarle una naranja, sí. ¿Una naranja, un poquito de azúcar y más agua? O sea, hacer como la mezcla totalmente gratis. ¿Qué le parece? ¿Usted sí lo compraría? Ácido. Está ácido, amargo. Sí, lo que pasa es que por las proteínas que trae para los pulmones, viene con mucho fortalecimiento. Del 1 al 10, ¿qué posición le da? Ahorita regresamos. Probable, y me decís que... Pruébelo usted también para que me ayude. ¿Cómo está? Ácido, dulce. Ácido, ¿verdad? Por su cara yo veo que está ácido. ¿Y usted por qué no se lo ha tomado? Venga, mi amor. A tomar la carne. Muy ácido. ¿Y qué cambio le haría usted al producto, caballero? ¿Ustedes se van a probar también nuestro producto? Compañera, caballero también. Muy ácido. ¿Qué cambio le haría usted al jugo? Dele otra degustadita para que me diga si es dulce, si es amargo. No lo sé, Rick, parece falso. Sí, ese es el uso más importante que le daría, ¿verdad? Pero también lo pueden conseguir en otra parte. En otra parte. ¿Qué le parece si le damos un saludo a la cámara de La Mira con Cariño? Que está allá, mi amor. Venga, mi amor. Es más, le damos más. La Mira, cada día más cerca de usted.